Señor Intendente, señor Jefe de Gabinete, señor Presidente del Honorable Consejo de Liberantes y señores concejales, señores consejeros escolares, señores inspectores, autoridades, señoras, señores, docentes, alumnos. En la vida de las personas hay momentos especiales que nos permiten tomar conciencia de quiénes somos, qué logros alcanzamos, qué queremos ser y qué nos falta aún por alcanzar. Este día es un día muy especial para preguntarse por qué es un orgullo ser villeguense. Este lugar de pertenencia es un rincón especial en la provincia de Buenos Aires, con historias de inmigrantes esforzados de manos callosas, de sueños de grandeza y progreso. De luchas entre blancos y aborígenes, con inundaciones y sequías muy rugas, con diversidad cultural, donde las diferencias de orígenes y circunstancias fueron capaces de convertirse en un punto de partida para la construcción de una vecindad. Ciudad con espíritu de pueblo creativo, solidario, amistoso y con ánimo de superación ante la adversidad y los grandes dolores. Con alegría se puede decir, esta es la esencia de ser villeguense. Todos construimos diariamente, desde el jerárquico hasta el más humilde trabajador, poniendo el intelecto, la fuerza, las experiencias y fundamentalmente el ser íntegro en la concreción de los sueños que nos involucran. Todo esto tiene que ver con ser villeguense. Los deseos de cambio y de superación con que llegaron aquellos visionarios han logrado esta realidad. Los lazos entre el ayer y el hoy son eternos, porque tenemos como ellos utopía, fe, esperanza, coraje, creatividad y sentimientos con visión de futuro. Todos tenemos la oportunidad de sentir, vivir y construir la historia con nuestras decisiones y acciones, porque cada uno puede y debe ser parte significativa de la huella de nuestra ciudad que se retoca año a año, paso a paso. Estamos aquí reunidos para fundamentar esos sueños concretados y los que aún quedan por concretar, para seguir creciendo en nuestra querida ciudad, conformando una sociedad pluralista, sin que nadie quede excluida, para que la esencia de pertenecer a este lugar sea nuestra bandera en el mundo, la fuerza ante el desánimo, la esperanza ante el descreimiento, el orgullo de quienes habitamos la ciudad. Por eso, feliz aniversario General Villegas, nuestra ciudad.